Ahora me encuentro en un plantío de amapola acá en la Sierra de Guerrero que está en una quebrada completamente. Pueden apreciar cómo está inclinada, desnivelada en su totalidad. Es un plantío que se encuentra entre las plantas de maíz. Estamos aproximadamente unos 5 minutos a las afueras del pueblo y bajamos unos 10 minutos caminando por la pendiente, por la montaña, para poder llegar hacia este lugar. Aquí no lo han trabajado todavía. Es un plantío virgen. Hasta ahora no han venido a rayar o a recoger lo que viene siendo el látex o el juguito este lechoso que sale de la amapola de la que se deriva eventualmente la heroína o la morfina. ¿Qué es esto? ¿Está empezando apenas y estamos entre el maíz? Lo consideran los campesinos como un tipo de camuflaje. La realidad es que no se camuflajea para nada. Uno de los riesgos que corren los productores de este lugar es que vengan los soldados o el ejército mexicano a destruirla. Y cuando destruyen la amapola, al mismo tiempo destruyen también la planta de maíz. Y al final de cuentas se quedan sin comer ese maíz que los alimenta y sin también poder cultivar la amapola y venderla, lo que ellos buscan muchas veces para tener un mejor nivel de vida. ¿Se puede decir que todos acá en la región, en esta región de la Sierra de Guerreros, de alguna manera u otra están involucrados con el cultivo de la amapola, con el producto de la amapola? Claro, ya se hizo una economía de la región. ¿Ya no es secreto? Para mí ya no. Yo creo que a nivel de todo el mundo ya no, porque saben que en toda la Sierra de Guerreros es donde se cultiva la amapola. ¿Usted es la autoridad del pueblo aquí? Así es. Yo soy el comisario de aquí, de la comunidad. ¿Y usted es el que nos está trayendo aquí a los campos de amapola? ¿Esto es normal? No es tan normal, sino que yo lo que tengo es de que la gente de algún modo, a nivel mundial, vean que Guerrero es productor de amapola y que es una cuestión irreversible de que separe esta producción de amapola. No la van a detener. ¿Por qué no los detiene? ¿Por qué si esto es ilegal? ¿Por qué no hace algo para destruir esto? En el momento en que yo los denuncie, no tardo ni dos días en que la mayoría del pueblo hasta me queme. ¿Mejor qué hago? Me uno a ellos y trato de ubicar por el lado legal de qué manera podemos hacer para que esta plantita se vuelva legal y el producto que salga, que lo puedan utilizar con fines terapéuticos, con fines medicinales, como lo utilizan en otros países. Es así como se vive acá en la Sierra de Guerrero, en los aplanteos de amapola, que los podemos encontrar en muchos lugares, en lo que viene siendo ya al pie de la sierra. En la Sierra de Guerrero, México, Pedro Ultreras, Univisión.